Música Te vengo a contar lo que me está sucediendo Que mi corazón por ti se está muriendo Y que puedo hacer si me tienes loco, loco mi amor Y de mi querer te adueñaste sin control Música Al verte pasar nervioso me voy poniendo En tratar de hablar solo me quedo sonriendo Es que el cuello en ti que indotice y me hace temblar No puedo dormir de tan sol en ti pensar Al salir de clases me pongo a esperar Solo para verte de nuevo Pero que miedo son No te puedo hablar Y decirte cuando te quiero Música Con esa boquita me hace soñar Y me llevas hasta el universo Vente mi amor que quiero probar Todos tus besos adorar Y que me hagas estremecer Música Vente mi amor que quiero tocar Todo tu cuerpo, toda tu piel Y de pasión hacerte vibrar Toda la noche hasta amanecer Vente mi amor que quiero enamorarte Ven mi amor que quiero enamorarte Ven mi amor que quiero enamorarte Que soy loco por ti Y tu corazón quiero robarme Ven mi amor que quiero enamorarte Ven mi amor que quiero conquistarte Ven mi amor que quiero besarte Que soy loco por ti Y tu corazón quiero robarme Quiero robarme a mi Y otra inspiración del príncipe de la cumbia Abel Cubilla Y otra inspiración del príncipe de la cumbia